Para hacer esta animación he utilizado Scratch. Las funciones que más he usado han sido el lápiz y mover. Sobre todo he utilizado la herramienta lápiz para crear los dibujos y también he usado mucho los comandos de los ángulos para poder hacer las estrellas. He utilizado la aplicación Scratch que sirve para iniciarse en el mundo de la programación para hacer este sol y he usado sobre todo la herramienta lápiz y el comando girar. Con Scratch he creado el dibujo de unas flores. Las herramientas que más he utilizado han sido la del lápiz, repetir, girar y mover. Yo he utilizado la herramienta Scratch para hacer esta jirafa y he usado sobre todo apuntar en dirección de y he jugado con el grosor del lápiz. Yo he utilizado la herramienta Scratch para hacer esta mariposa y he cambiado el color de las alas para conseguir el degradado que podemos ver. También el grosor para los puntos. He hecho un dibujo de un cohete en el cual he utilizado muchas herramientas como la de sellar o cambiar el color, etc. He utilizado la herramienta Scratch para hacer un dibujo de girasoles. Sobre todo he utilizado la herramienta de lápiz y el comando repetir. Sobre todo he utilizado la herramienta de la herramienta支配 Sobre todo he utilizado una herramienta de los roles y su爸